Hola, hola, ¿qué tal? ¿A dónde creen que vamos? Vamos a la sierra, a la travesía. Hoy mis niños están allá en Ensenada, pero yo vine aquí a mirar acá nuestro terrenito, cómo está. Y traigo compañía, no vengo sola. Me viene acompañando mi hermana, una amiga, mi suegro, vienen conmigo. Vamos a ir a darle una bonadita a la milpa, vamos a ver cómo vamos a encontrar todo por allá. Esperemos que todo esté bien porque ya teníamos el mes sin venir para acá porque mi suegro no puede porque no hay en qué él pueda venir. Ahorita conseguimos esta troquita prestada y esperemos que no suba, hasta allá está arriba porque no es 4x4. Así que esperemos a ver cómo está el camino. Vamos a ir a darle una bonadita a la milpa. Vamos a ver qué tal está allá. Vamos a ver qué tal está allá. Pues ya llegamos a la brechita. Parece que para acá no llovió. Esperemos que sí suba. Vamos a echarle porras para que suba. Y si no, pues caminando, no voy a invertir otra. Vamos a ir a darle un salón. Vamos a echarle porras. Tenemos que agarrar viadita Miren qué bonito, está tan fresquecito Bien bonito Y he extrañado aquí El ruido de los pajaritos Lo fresquecito, los pinos Miren, allá se ve el ranchito No sé si lo alcanzan a mirar Vamos a ver allá cerquitos Ahí vamos Miren la milpa Qué grandota Mira nomás, está muy bonita Muy, muy, muy bonito Muy grande Nada de maltratada Ni marchita Quiere decir que ha llovido Mucho Ahorita nos vamos a poner a abonarla Porque aún sigue lloviendo Aún le puede servir Miren nomás Miren Ahí va saliendo Primero Dios Vamos a, aunque no comamos celotitos Ni tamalitos de aquí De estos que sembramos aquí Pues vamos a Pues vamos a Maicito Maicito si va a haber Si Dios quiere Vamos para arriba Miren Miren El tejabán Está completito No se ha caído Nuestra pilita Todo, 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 todo Está como lo dejamos Y donde lo dejamos Así es Vamos a ver el fogoncito A ver Ayúdenme muchachos Mira está Bonito No se ha caído Está como lo dejamos Ahorita nos vamos a poner en acción A limpiar A darle una Acomodadita aquí Para que Para que se vea bonito todo Pero todo está en su lugar Todo, 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 todo Sin ninguna novedad Sin ninguna novedad Todo muy bien Nomás pues con mucho sacatito Pero Entonces vamos a poder Dar una buena limpiadita Vamos a ver el baño A ver si no se lo han robado Ahí está Todo está muy bien Todo está muy bien Nomás fue sucio Aquí están las herramientas Que guardamos Ay las lonitas Ahí sí se cayeron Un poquito Por el aire Pero ahorita vamos a tratar De acomodar Qué felicidad Andar aquí la verdad Pues comencemos Comencemos a A limpiar y abonar Pues aquí ya Llevamos nuestro abono Y este Y aquí está La voz del rancho ¿Quién estamos? ¿Querían verlo? Aquí está Ah, pues ahí está Tiene compañía Ándale, pues claro Vamos a ir a abonar La milpita para allá 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 Vamos a ir a la milpita para allá Vamos a ir a la milpita para allá Vamos a ir a la milpita para allá Que le ponen así ¿Saben lo que va a hacer la milpita? Al último le va a hacer uno así O sea que no nos va a dar nada Por eso hay que echarle Así, ándale Así, ándale La milpita para allá Vamos a ir a 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 la milpita para allá Pues aquí ya Este pedacito ya lo Ya lo abonamos Ya me encontré aquí a Don Ángel Ahorita vamos a ir allá Para la parte de abajo Aquí está más bonita Sí, eso está bien bonita Así le va a caer la bonita Como en esteja a Carlos otra vez Está bien bonita Y aunque tenga Y apenas está geloteando Sí le va a servir Esperemos que sí, sí Tenemos mucha fe en que sí En que sí le va a servir La bonadita que le demos Porque acá aún sigue lloviendo Entonces apenas este Apenas está geloteando Y ya está muy tiernito Tiernito, tiernito Algunos, algunas este Elotes que están saliendo ya Pero por eso Lo estamos abonando Para que se alcance A crecer bien el grano Que no quede Que no salga El este Todo chimuelo Los elotes Todos chimuelos Bueno, vamos a seguir Bueno, vamos a seguir Ayer se vino un morrascón en Tamazula Que no tienen una idea Y ya tenía días sin llover Pero acá en la sierra Sí sigue lloviendo Aparte es fresco Acá Es muy fresco Primero lo más facilito La orillita Y ahorita ya nos metemos Hasta adentro Amas Que no nos salga una víbora Con eso Miren, hasta allá nació ¿Quién trabajó así en el campo? Chulada, ¿verdad? La verdad es un trabajo que Muy bonito Trabajar en el campo Y sobre todo La recompensa que viene De las tortillitas Pues vamos a conseguir un Un molino Vamos a poner Nistamal Y vamos a hacer Tortillitas de maíz de aquí Primeramente Dios También se pone Nistamal No crean que no Mira amor Entre queriendo y no Aquí está nuestra milpita Vamos a Agarrar una Vamos a agarrar Porque Agarrar bien los turcos Aquí nomás le di a los que están esparcidos Y ahorita vamos a agarrar bien los Los que vienen siendo Surto por surto Estos panitos Los sembraron Bien pero Pero bueno Me van a poner Si me metieron Aquí ¿Vale? 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 Iba a mandar a Adriana que me refieres un poquito más. ¿Parece así este, eh? Si, parece súper. ¿Cómo se llama este abono, don Ángel? Este se llama sulfato. Este se le pone cuando ya la milpa está grande para que lo agarren rápido. Si. Porque el urea dura tres meses este. Esa dura, ¿verdad? Para... Y ahí tarda más. Estamos abonando con mucha fe. No. 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 Música Yo pensé que iba a estar la milpa llena amarilla, eh Amarilla y atorrada, pensé yo, pero no, hombre, qué barbaridad Bonita, bonita Música 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 Ahora sí, ya nos ganamos un taco, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? No, mire, cualquiera anda aquí Ay, mamá, que yo no fui Ya era hora, chinito, ya era hora Ya, ya era hora Ahí está, ahora sí, ya era Qué bonita milpa, tiene un buen tallo Un buen corazón Y esto, ¿sabes qué? Llegamos, llegamos a la pura hora para bonar Sí Ahora sí, ya está Ahora esperemos a los elotes Ahora lo que sigue, seguir limpiando Exactamente, siga para los buenos Música 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 ¿Qué les está apareciendo la comida? Ay, muy lindo Qué bueno Me da gusto No se sienten muchos pellejitos con él No, no No se sienten muchos pellejitos con él No, no No se sienten los pellejitos ¿Quieres amor de esta noche? Sí Nomás, miren, sí, lo único malo aquí Se cayó este pino Está caído Es lo único malo que encontramos Aquí en la travesía Miren, cómo está caído Como que el viento lo tumbó Aparte ya estaba Ya estaba muy seco pues Ya este Este lo podemos utilizar Miren Lo rajamos en Lo usamos para Para leña Lo usamos para leña Para que vean que no lo talamos Este Solito se cayó Y esta es la leña que se usa Para Para cocinar Lo malo Que miren Ahí no sé si alcanzan a ver Este El tambo del agua Donde guardamos para el baño Este Por un pelito y lo Y le cae arriba Y no lo quebra Lo bueno que no Gracias a Dios que no Pero miren Este Este es el Estos pinitos que ya Ya cumplieron su función Y todo Solito se caen Y pues este Las pinitas que caen Son más pinitos que van a salir Solitos empiezan a salir más Y este Y estos pues ya no Ya los utilizamos Para la Son los que utilizamos Para la leña Para que no crean Que nosotros Este Los cortamos Nomás adrede Esos son árboles Que ya están caídos Y miren Ahorita les voy a enseñar Ahorita les voy a enseñar Este Los arbolitos de aguacate Vamos a ver A ver si hubiera A ver si A ver si tienen aguacatitos A ver como van Vamos a ver Vamos para acá Para abajo Ay mamá Está bien lleno de zacate Pero bueno A ver como lo hacemos ahorita Fíjense Este Es un duraznito A pesar de que está chiquito Miren que bonito Va retoñando Va retoñando Bien bonito Y está Ya está lleno Ya está Miren la flor Que hermosa flor Tiene Esa flor Esto quiere decir Que nos va a dar Duraznitos Si Dios quiere Muy pronto Muy pronto Fíjense Ahorita Fíjense Este Este Arbolito de aguacate Que chiquito está Y vean Como tiene de bola Como tiene Fíjense Y ya Están en un tamaño En que Ya están Ya casi No se crean Todavía les falta Pero ya Fíjense Chulos Que están los aguacates Mira nomás Brillositos Nomás esta ramita Tiene cuatro Y están Bien brillositos Este tipo de aguacate Son de los que son Bien cremositos La verdad No se como se llame A lo mejor es el Haz Creo Que le llaman Pero Pero la verdad Están tan Tan bonitos Los aguacates Muy bonitos Y mira que va Va a estar muy Vamos a cosechar Aquí Este Como se llama A comer Un rico Guacamolito Del rancho La travesía Vamos para acá Miren acá Está otro árbol Nomás Que ando con miedito No se crean Por eso me vine Por acá Por abajo Fíjense Que bonito Fíjense Estos Que grandotes Están Miren nomás Fíjense Nomás Que bonitos Estos aguacates Nos van a dar Estos arbolitos Primeramente Dios Están No están tan grandes Los árboles Están pequeños No están tan grandes Y miren Miren que bonitos van Ahí van poco a poco Aquí mi suegro Les está dando Una Una bonadita Pues para que les sirva ¿Verdad don Ángel? Ya vio que grandotes Están No Tiras Miren nomás Están buenos ¿Cómo se llama ese aguacate? Hache Ah Hache Hache ¿Cómo? Hache ¿Este de qué es? Es otro tipo de aguacate Es de otro tipo de aguacate Chiquito Más fino Pero ese es más grande Este Pero ese se ve que va a estar bien cremosito Este Este es el menos bueno Este Mira estos acá Qué grandotes están Esos dos que están ahí Qué grandotes están Vean nomás Chulada Chulada La verdad Qué alegría Qué alegría se siente Pues este Recibir un poquito de recompensa ¿Verdad? De 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 este terrenito Pues que nos ha costado Un poquito de trabajo ¿Verdad? Ustedes saben Pero pues aquí Aquí estamos Y estamos felices Amor le va a dar mucho gusto Cuando Cuando mire Cuando mire Todos esos aguacatitos Y luego los duraznos Dicen que están Súper ricos Los duraznos De aquí Aquí no De aquí de la travesía No hemos comido Comimos de un ranchito Que está más para abajo Y está Lleno Lleno De De agua De duraznos Y de De estas peras De duraznos Y de peras Son unas peras Tan ricas Bueno Vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.